En la mañana de hoy, martes 23 de abril, un enfrentamiento armado estalló en la autopista 130D de la México, Tuxpan, en Veracruz. La confrontación se desencadenó en la caseta de cobro de un municipio veracruzano, donde individuos armados se enfrentaron a elementos de seguridad de la Guardia Nacional, específicamente de la División Carreteras. Este incidente ocurrió cerca del kilómetro 235 de la autopista, causando preocupación entre los automovilistas que compartieron la situación en las redes sociales. Un video grabado por un trailero presente en el lugar mostraba a los efectivos de la Guardia Nacional respondiendo a la emergencia. En respuesta, se activó un código rojo y se puso en marcha un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos delincuentes, quienes lograron escapar en una unidad por la misma autopista. En el lugar del enfrentamiento, las autoridades locales, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, aseguraron una camioneta tipo Kia de color robo abandonada, en la que se encontraron armas por medidas de seguridad. Se cerró el tramo afectado de la autopista, lo que causó congestión y desvíos en el tráfico vehicular. A la roya, ahora sí me tocó la película en vivo. A la pesterera, ahora sí me tocó la película en vivo. Más que se hanвоado a la waving contra los presuntos delincuentes, lo que costó la вокal. Gracias por ver el video.